Una de las claves del senderismo sostenible es intentar visitar los sitios en temporada alta, para intentar evitar esa masificación que tiene ese impacto tan negativo en el entorno. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, porque está muy relacionado con la actividad que vamos a hacer ahora, que se llama piloning. Sí, bueno, el piloning es una actividad que consiste en un baño fuera de temporada, es aprovechar los caudales más altos de este río concretamente y de la zona de los pilones, en la garganta de los infiernos, para meternos fuera de temporada y tener gente en otras épocas donde no hay masificación. ¿Pero lo de piloning existía o es un nombre que os habéis inventado? No, lo de piloning es un nombre que nos hemos inventado nosotros. Nos parecía un nombre muy de acorde a lo que vamos a hacer, que realmente es lo que decimos nosotros pilonear, bajar los pilones saltando de poza en poza, ataviados con unos elementos de seguridad y ya está. A ver, existe la actividad como tal, porque es senderismo acuático, trekking acuático, no llega a ser lo mismo mismo porque esto al final es un baño fuera de temporada. Bueno, ¿y qué equipación llevamos? Pues mira, llevamos lo que te comentaba, un material de seguridad que vamos a llevar para hacer la actividad. Sería un neopreno bipieza de 5 milímetros para no pasar frío durante la actividad. Además, el neopreno es un traje que nos mantiene protegidos también entre repalones, caídas, pequeños golpes. O sea, tiene una doble función, me imagino, ¿no? Protección, pero por otro lado también el agua debe estar fría. El agua está fría y esto es nuestro EPI, es un EPI como el que se lleva en cualquier tipo de trabajo. ¿Cambia de temperatura el agua fuera de temporada a temporada? Me imagino que será más fría ahora, ¿no? Cambia mucho la temperatura fuera de temporada y también es otro de los alicientes que tiene la actividad. Si fuese una actividad de bañarnos con la temperatura de verano, seguramente no nos hiciese falta ninguno de los elementos que vamos a llevar ahora. Entonces vamos a llevar ese neopreno, vamos a llevar un casco de aguas bravas que nos proteja también la cabeza. Es obligatorio saber nadar para hacer esta actividad, pero llevamos un chaleco de ayuda a la flotabilidad. Es una actividad que siempre está guiada y tutorizada por técnicos deportivos especializados. Hay que tener en cuenta que para hacer esta actividad tenemos que tener también un componente de riesgo. Claro, también es lo divertido, ¿no? Eso es, tenemos que tener un poquito de adrenalina, tenemos que meternos en el río con un volumen que no sea el de verano, porque si no, no sería la actividad que pretendemos hacer. Bueno, y aparte de la equipación que nos ha dicho Tente, tenemos otra parte, tenemos otra cosita más. La GoPro, para grabarlo todo. Lo vamos a grabar todo, sí. Pues venga, vamos allá. Cuando quieras. Vámonos. ¿Dónde andas? ¡ тебе más! ¡Woohoo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues mira, yo estuve trabajando 14 años en una empresa de informática dedicada a todo el tema de comercialización y venta online de internet. O sea, nada que ver. Nada que ver. Sistemas de gestión de alojamientos y demás. Ah, bueno, entonces sí estaba relacionado. Bueno, un poquito. Y mis padres tenían una casa rural que hicieron en el 2001. Entonces, bueno, pues con el tiempo yo siempre dije que quería hacer un alojamiento. Y decidí pues hacer el glamping al regajo. Decides hacer un glamping, ¿no? Efectivamente, glamping. ¿Y qué es un glamping? Pues vamos y te lo enseño. Vale, mejor. Vamos a verlo. ¡Qué vistazas, ¿no, Dani? ¿Has visto? Pues bueno, esta es la terraza principal del chozo. Aquí normalmente la gente desayuna y demás. Cenan aquí, tienen la mesita. Con todas las vistas al Valle del Jerte. Eso es, tenemos unas vistas espectaculares y yo creo que privilegiadas del Valle del Jerte. Y desde dentro podemos ver mejores vistas todavía. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Es verdad. Yo le digo a la gente que tenemos cinco pantallas panorámicas al Valle del Jerte. Es espectacular. Y además cinco panorámicas en el cielo para ver todo el cielo estrellado. Porque además, por encima de los chozos pasa la Vía Láctea. Y es un espectáculo verlo en verano. Dani, ¿pero qué es el glamping? Bueno, glamping es un concepto de turismo a nivel mundial que significa glamour y camping, que es dormir en la naturaleza con los lujos de un hotel. Ah, o sea que viene de glamour y camping. Eso es. Por lo tanto, esto es una habitación de lujo, tipo suite, con su habitación para parejas, jacuzzi privado, unas vistas panorámicas al Valle del Jerte, en una naturaleza, en una finca de cerezos de unos 8.000 metros cuadrados. ¿Qué más podemos pedir? No, no se puede pedir más, pero tengo una pregunta. ¿Cuánto puede costar esto, más o menos? Pues mira, depende de la temporada. Estamos entre 200 o 150 euros la noche. Asequible. Yo lo que quiero es el jacuzzi. ¿El jacuzzi? Pues vamos a la terraza y lo vemos. Madre mía, Dani, qué maravilla. Hay un jacuzzi aquí en plena terraza viendo el Valle del Jerte. Yo me voy a quedar aquí, Dani. Sí, seguro. Si no te importa. ¿A dónde vas? Espera un segundito. Para que después de tener tu bañito en el jacuzzi tengas... ¡Ay, qué maravilla! ...todornos para secarte y estar relajada y todo. En el trabajo, Valle del Jerte, voy a estar relajadísima. Después del día que llevo hoy, esto ya es el brochísimo de oro. Estoy seguro de ello. Perfectísimo. Bueno, Dani, pues muchas gracias. Gracias a ti, disfruta mucho y nada, vamos volando. Lo haré, lo haré. Venga, hasta luego. Gracias, chao. Pues hasta aquí llega mi ruta de hoy, una ruta divertidísima por los pilones. Hemos hecho de todo, hemos hecho piloning, hemos acabado en un glamping. Hoy tenemos mucho in. Yo me retiro aquí con estas vistazas, en esta situación maravillosa y os dejo con mi compi Calero que a ver dónde os lleva él. Nos vemos en el próximo Donde Andas. Hasta pronto.